Buenos días a todos, Dios les bendiga. En esta mañana. En esta vez sí, por favor, me contestan presentes, si son tan amables. Acero. Acero está. Yo no los tengo muteados, chicos. Ustedes pueden desmutearse. Acero está. Acero. Creo que no. Afanador. Presente. Arenas. Arenas. Arias. Barbosa. Presente. Ah, ya puedes hablar, qué bueno. Caro. Presente. Castañeda. Presente. Cortés. Cortés. Delgado. Presente. Dueñas. Presente. Durán. Durán. Hijo presente por el chata. Gracias. 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 Listo. Porigua. Presente. García. Presente. Gómez. Gómez. Presente. Guío. Presente. Méndez. Presente. Montoya. Presente. Morera. Presente. Novoa. Novoa. Presente. Orjuela. Orjuela. No está. Pavón. Hijo presente por el chato. Ah, ok. Listo. Pavón. Pavón. No. Pérez Ortiz. Presente. Pinzón. Presente. Porras. Presente. Quevedo Gutiérrez. Presente. Rivero Sacerro. Riveros. Riveros. No. Tan raro. Roa. Presente. Rodríguez Arias. Si estás, me contestas por el chat, por favor. Creo que no ha llegado. Rodríguez Bautista Mayra. Presente. Rodríguez Saavedra. Rosyera dice, yo escribo presente. Presente. ¿Eres Rodríguez Saavedra? Presente, profesor. Ok. Dana ya contestó, ¿cierto? Por el chat. Romero Johan. Presente. Ok. Rubio. Presente. Buenos días, Rubio. Gusto en escucharlo. Lo felicito. ¿Cómo me le ha ido? Bien, señora. Me alegra escucharlo. Usted no sabe cuánto le hemos extrañado en las clases. Gusto en saludarlo. Sánchez. Presente. Sandoval. Sandoval. Sandoval por chat. Sandoval por audio. Sandoval levantando la mano. Sandoval en la cama. Sandoval en... ¿Ninguno? Listo. Sierra Ramírez Karen. Presente. Tocasuche. Tocasuche. Camilo Tocasuche. Tocasuche. ¿Dónde está? Tole. Presente. Torres Mendoza. Presente. Hola, Torres. Hola, profesor. Trujillo. Trujillo. ¿Dónde está Trujillo? Trujillo. ¿Dónde está? Samudio. Presente. Listo. Nuevamente hago un llamado. De pronto si ya llegaron. Y eso que di bastante tiempo. Les di 10 minutos para llegar. Hice como en el colegio. Ocho y media. Ocho veinte. Abren la puerta. Ni siquiera. Seis de la mañana, perdón. Abren la puerta. Y a las 6 y 40 cierran. Son las 6 y 46. ¿Acero ya llegó? ¿Acero? Arenas. ¿Acero? Arenas por el chat, por audio. ¿No? ¿Ya llegó Angie Cortés? ¿Nada? ¿Nada? Pavón. ¿Nada? Riveros. ¿Nada? Sandoval Johan. ¿No? Tocasuche. Trujillo. ¿Ya llegó? Listo. Me son testigos que llamé dos veces a los chicos. Ya es y no puedo hacer nada. Bueno, chicos. Revisando el listado, solo faltan algunos chicos por separata. Yo me imagino que están en el correo. Yo ahorita hago la revisión. O bueno, lo voy a hacer de una vez. Afanador. ¿Tú tienes tu separata y tu encuadre? Afanador. ¿De geografía? No, señora. ¿Por qué no lo tienes todavía? Pues el encuadre yo no lo tengo porque yo la clase que lo hicieron no estuve. ¿Y no te adelantaste? Yo envié el encuadre, envié la posibilidad para que lo hicieran. Si no, te queda la nota en uno. Pero no, o sea... Yo les hago una pregunta. ¿La profesora no les comparte lo que yo les envío? Sí, pero... Sí, ella no lo envía. Ella, yo envié. De hecho, yo les muestro para que se me sean testigos. Discúlpenme, les voy a compartir pantalla para que se den cuenta. La clase pasada... Permítanme acá. La profesora me había sacado de la clase. ¿Cómo? Que me había sacado de la clase. ¿Quién? No sé, se salió solo. ¿Pero quién? Yo, Ariel. ¿Yo quién soy? ¿Cómo? Ariel Pérez. Ah, Pérez, ok, listo. Ya estás con nosotros. Alejandra. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces, miren, por acá. Más abajito. Diversidad. Paciencia. Miren, por acá está. He enviado... Si ustedes se dan cuenta, abajo está el de diversidad. Aquí está el de cultura religiosa. El de historia. 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 Y... Pérez, a ver si por acá está el otro. ¿Dónde está? Ahora yo no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le compartí. Ah, no, se lo compartí fue a Sarai. Sarai, ¿me confirmas? Dime, profesor. Yo les compartí a ustedes la separata de geografía, el encuadre. A mí no. Pregunto. Tú a mí me compartiste el video de la clase. Por eso. Pero tú me lo mandaste a mí fue porque yo me había quedado atrasada porque ahí me sacó la clase, pero tú no me pediste el encuadre. Ah, ok. Pero en el video aparece el encuadre. Sí. Sí, claro. Ya recuerdo. Mira, afanador. Tienes que revisar en el grupo. Si no te da excusa, acá, geografía, mira, aquí está. Así lo compartí. Les muestro para que se den cuenta. ¿Sí escuchan? Yo no. No, profe. Espere, paro de compartir. Y nuevamente comparto. Vamos a esperar otra vez. Ok, ya voy avanzando y con notas. Ya es una de las primeras notas del cuaderno. No quiero que después se queden por eso. Miren, acá está. ¿Ahí sí ven la pantalla? Alguien me responda. Sí, señora. Sí, señora. Está cargando el video. Ajá. Ya habíamos hecho el llamado a lista. Miren, acá. Me adelanto un poquito. Y se la envió a la directora de curso. Y usted. Miren, aquí. ¿Dónde les estoy diciendo que lo envíe? Mariana. ¿Te estás muteando, mi amor? Pero este de ese grupo. Mariana. Habría dicho, voy a volver a enviar el, 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 ¿qué? El. El video. Ahí sí me lo manda y yo lo comparto. Sí, voy a volverlo a enviar. ¿Listo, Fonador? Daniela. Sí, señora. Porque nadie puede estar sin encuadra ni sin separata. Por favor. Sí, señora. Sí, señora. Sí, les agradezco. Vuelvo y pregunto en el caso. Entonces, igual, para que no te quede seguro. Bueno, ¿Arias ya llegó? ¿Arias está? Arias. No estuvo ni esta clase ni la otra. Tengo que citar a Codiente. Este, Orjuela, tú me enviaste por, por el correo, era separata y eso, ¿cierto? Orjuela, contéstame. Orjuela. ¿Orjuela se salió? Sí, dice que sí. Listo. Ya lo reviso. Y de nada, esto hoy la anota. Ah, ya no. Historia. ¿Cómo aparece esto en tu correo? ¿Me lo puedes regalar por el chat? Ah, no, ya lo vi. Que ya te coloqué recibido. Pero ese es el de historia y el de geografía. De yo. Tú enviaste fue el de historia, pero no el de geografía, Orjuela. Orjuela, ¿me hablas por chat? Otra vez tengo que compartir pantalla. ¿Sí ven mi correo? ¿Alguien que me conteste? Sí, señora. Listo. Este es tuyo, si no estoy mal. Orjuela, Andrés. Aquí tengo tu encuadre, pero esto es de historia. Esto no es de geografía. ¿Qué? 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 me has enviado el de geografía. Háblame por Chado, Juela. Revisa porque si no tienes en este caso, envíame pantallazo. Dijo que ya te lo reenvía. Ah, ok. Ah, mira acá. Ya lo estoy viendo. Este es. ¿Vale? No lo adjuntaste. Mira. Solo colocaste este es, pero no adjuntaste nada. ¿Todos están viendo que estoy haciendo esto? Mira. Mira, no hay nada adjuntado. Andrés, porfa, de una vez y revisamos. Para esto también es la clase, chicos. Yo voy a hacer todo eso en clase. ¿Profe? ¿Cómo yo hago, señor? Yo estás grabando. Gracias, ya grabo. No se preocupen. Dice Andrés. Andrés Orguela. Sí, señor. Profe, sí estás grabando. Sí, yo estoy grabando. Sí, señora, ya te lo reenvié. No, pues sí está. Sí, pero en este caso me reenviaste, pero no me adjuntaste los pantallazos de la separata, muñeco. Mira, aquí tengo, acabé de abrir tu reenviado y solo aparece tú escribiendo esta es, pero nada más, no hay ningún archivo. Mira, ¿sí ves? Este es de hoy, pero no aparece. Vuelvo y repito, y que quede testigo todos. ¿Quién es el representante del salón? Yo, profe. Me eres testigo, Saray, que estoy revisando las separatas y él solo me está enviando el correo, pero sin adjunto. Y por qué lo hago aquí en clase, chicos, porque así sucede. Profe, yo te lo envié, pero mira, solo está apareciendo sin el adjunto. Yo no puedo hacer nada, mira, no hay ningún adjunto, mira. Solo aparece, pero no está adjunto. ¿Listo, Andrés? Igual sigo con otro compañero. Hasta el momento. No, que si ahí se vio, decía primero de junio. Sí, dice la fecha, pero no hay ningún adjunto. Otra vez tengo que compartir pantalla. Yo sé revisar un correo, chicos. Miren, vuelvo y repito. De Andrés. Separate de Andrés Ojuela. Mira, él escribió, para mí, esta es el lunes primero de junio y este es el correo de él. Yo, ¿para qué voy a abrir el correo de él? Pero no hay ningún adjunto, miren. No hay ninguno. Solo llegó. Esto el día de hoy, 8 de junio del 2020, 6 y 54 de la mañana. Y él, vuelvo y repito. Él sí me envió la de historia, que esa sí la tengo acá abajo. Esta es de historia. Acá, él sí envió la de historia. Pero no envió la de... Gracias, mamá. Él envió la de historia, pero no envió la de... Mire, si abro acá, esto es de historia. Esta sí es de historia. Y sé que es de historia porque aquí dice segundo periodo de historia. Pero no ha enviado la de geografía. ¿Ya me hago entender, chicos? Saray. Sí, señora, profe. Profe, acá voy a decir, ya, profe. Eh, River, pues es que acabo de entrar. ¿Me puedes decir qué están haciendo? Revisando que todos tengan la nota a la separata, River. Entonces estoy haciendo esa revisión. Y ya te quito la falla. La pila es con la llegada de hijo. Listo. Voy a refrescar el correo. Para que después me digan que la profe... Que profe, yo la envié, pero profe... Mira, Andrés, no has enviado nada. ¿Listo? Me eres testigo, Saray. ¿Listo? Ok. Entonces en este caso... Hasta que no envíes eso, te queda la nota en uno. ¿Listo? ¿Orjuela es que es? No, sí. Igual si tienes... ¿Se dejó la paloma? Si tienes pantalla, me lo puedes... Si está ahí, me lo puedes mostrar. ¿Pavo nada que llega? ¿Solo Riveros llegó? Listo. Ya te quité la falla, Riveros. Reviso Pabón. Pabón, Jamie. Nicole Ventre de Daniela. YouTube. Esto no tiene que ver. Pabón tampoco me envió... Pabón tampoco me envió correo. Ahí cómo yo puedo hacer. Rubio. ¿Su Marcella se adelantó del encuadre? ¿Me puedes contestar? Andrés Orjuela. Ya puedo compartir. Sí, señora. Por favor, necesito que te adelantes. Hoy envío eso con Saray. Envío el encuadre para que te adelantes. ¿Listo, Rubio? Sí, hoy mismo me adelantó del encuadre. Listo. Vale. Andrés Orjuela, puedes compartir pantalla. Te doy permiso. Para adivinar, calificarte y dejar eso arreglado de una vez. Y comenzamos con la clase del día de hoy. Goku está muy lindo y todo. Para la profe Susana, separado de Andrés Orjuela. ¿Pero a qué correo me lo enviaste? Por favor, ahí. Quieto ahí, un momentito. Abre acá. Ah, no. Dice de Andrés para Susana. Por favor, abre en la parte de índice de para. Oiga, y si es mi correo. Primero de junio. Sí, sí, lo enviaste, pero no me aparece. Ya, profe, dice él. Ah, ok. Pero trata de quedarte quieto porque no puedo ver todo. Quieto ahí. ¿Listo? Déjame ver el encuadre un momento. Clima de Europa. Listo. Págase a la siguiente página. ¿Sólo existe una página del encuadre? ¿Eso fue lo único que anotaste, hijo? Esas dos. ¿Dónde tienes los criterios de evaluación? Siendo tal, los temas, ¿dónde tienes los criterios? ¿Está incompleto el encuadre o te falta una página? ¿Muñeco? Sarai, ayúdame a revisar. Si es así que está, le faltan los criterios, ¿cierto? Llegas hasta temas, profe. Solo llegas hasta temas, hijo. Estás escribiendo. Sí, profe. Este chico es pilo. Sí, profe. Me faltan los criterios. Ok, ya te entendí. ¿Es eso lo que vas a escribir? Y recuerden que yo dicte todo completo. Te faltan los criterios. O sea, las actividades con los porcentajes. Y te falta eso. ¿Listo? Te queda en la nota en 3.8. ¿Listo, hijo? Porque eso ya había visto a que había anotado. ¿Listo? Gracias. Ok, perfecto. Pilas con eso. Queda pendiente Rubio, si no le queda la nota en 1 también. ¿Listo? Bueno. Listo. Comenzamos entonces. Saraí, nómbrame el primer tema que tenemos en el encuadre. ¿Representación del mundo y qué, hija? ¿Puedo decirlo yo? Claro. Representación del mundo. Primer sub-tema, viajes de exploración del medio... Medio Evo. Muy bien. Listo. Perfecto. Listo. Van a tener su cuaderno a la mano. Mateo, no. Mateo Rivero, Diego Durán. Edwin Gómez, necesito cámara abierta. Daniela, ¿ibas a decir algo? Señora, igual también necesito tu cámara abierta. ¿Levantaste la mano? Señora. Mirar una... Levanté la mano. Ok, vale. Listo. Necesito que estés abierta en cámara, por favor. Listo. Karen cierra igual. Chicos, vamos a tener en cuenta todo lo que es el tema de representaciones en el mundo del medio Evo. Cuando hablamos de las representaciones en el mundo del medio Evo, estamos hablando de cómo en esa época de la Edad Media, como lo hemos visto en Cultura Religiosa y en Historia, cómo en esa época se representaba la cartografía de la época. Cuando hablamos de la cartografía era cómo eran los mapas y cómo en esa época de la Edad Media se veía el mundo, cómo ellos veían el mundo, ¿listo? Entonces, lo invito a que usted vaya tomando apuntes de la mejor forma. ¿Qué voy a tener en cuenta para estos apuntes? Que usted lo pueda hacer en forma de lluvia de ideas, lo puede hacer en palabras claves, lo puede hacer con dibujos, lo puede hacer en mapa conceptual, lo puede hacer como usted quiera. Esté viendo el tema de representaciones del mundo en el medio Evo. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Listo, chicos? Ya les voy a compartir pantalla de la presentación de hoy frente a lo que se podría decir que es la geografía en la Edad Media, ¿vale? Para que de pronto quede un poco más claro. Profe, ¿cuál es el nombre del tema? Geografía en la Edad Media. Así es, profe. Geografía en la Edad Media. Ya está cargando un momento. Ya les comparto pantalla. Pregáreme el momento que está cargando. Y comenzamos. Vuelvo y repito. Habemos 33 estudiantes. 32 estudiantes ahí. ¿Listo? Profe no pregunta cómo era el título. Repito. Ya les voy a colocar pantalla. Geografía en la Edad Media. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ya les comparto pantalla. Dicen... Helen Rodríguez, profe. Johan Sandoval acaba de entrar. Johan, ¿cómo estás? Johan, ¿me puedes hablar, por favor? Chicos, antes de comenzar, les recomiendo. Si usted llega tarde, yo ya me lista y usted estuvo en la clase, para mí, si usted no se reporta, es como si no hubiese estado en clase. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque yo tengo en cuenta que son las personas que llegaron. El compañero Ángelo Rivero, si eres así, sí. Llegó, profe. Qué pena, llegué tarde. Bueno, acabé de llegar. Pero si ustedes no me reportan que llegaron tarde, puede ser muy difícil. Sandoval, ¿estás? Sandoval, a la una. Sandoval, a las dos. Sandoval, a las tres. ¿Sí ven? Sandoval no está. O yo no lo veo. Sandoval. David Samud, abre mi pantalla. No creo que parezca conectando con el audio. Ok. Sí, porque ahí sí grabes. ¿Listo? Bueno. Ya voy a cerrar. Tengo aquí el WhatsApp en internet, entonces para que no afecte. Listo. Comparto entonces pantalla y comenzamos la explicación. Vuelvo y repito. Mientras que yo hago la explicación, ustedes pueden hacer o mapa conceptual de la explicación, o lluvia de ideas, o mapa conceptual, o dibujo, o infografía. Lo que ustedes quieren, pero van, por favor, tomando apuntes. Cuando compartan la pantalla, me avisan. Señor. ¿Qué lluvia de ideas? ¿Lluvia de ideas? Tú vas anotando ideas principales del tema. Ideas que consideres que son relevantes e importantes frente al tema. ¿Listo? Sí, sí, señora. Ok, listo. Perfecto. Listo, chicos. Aquí hablamos de la cartografía en la Edad Media. Discúlpeme que esto está un poquito de calento. Listo. Perfecto. Cuando hablamos precisamente de la cartografía de la Edad Media, estamos hablando del siglo V o el siglo V. Y esto se refleja en el siglo V, nos vamos a dar cuenta en esta época. ¿Por qué hace referencia al siglo V y al siglo XV? Y es que cuando hablamos de estos siglos, nos estaba reflejando que en esa época, un mundo diferente y que de unos dos que actualmente sabemos existe un atlas, sino en esa época no. En esa época había un territorio, que había un espacio, en qué lugar nos encontramos, de la historia, en qué lugar era un efecto de conocimiento geográfico. Recordar la dimensión. Bueno, es todo el tema dimensional que hay en un lugar, ¿cierto? Tanto en espacio, tiempo y lugar. ¿Listo? Vamos avanzando. ¿Dónde estamos? Listo. Por acá. Listo. Continuamos. Por acá. Listo. En este caso, hablamos de que en esa época del siglo V, solo se conocía parte pequeña de lo que era la Tierra. Y que de una otra manera, en este caso, en el siglo XV, Europa, siendo el continente más fuerte en la época en cuanto a conocimiento, ¿cierto? Fue uno de los que compitó con Asia. En este caso, ellos nuevas tierras. Entonces, ellos lo que hacían o querían hacer como lugares y empezar a buscar dominios de clave e importante en la época para nosotros conocer, en este caso, nuevos territorios. Entonces, el explorar, el investigar, sí aplica para ellos en ese momento. Pues les tocaba navegar, les tocaba explorar e indagar para llegar a saber qué había en otro lugar. ¿Listo? ¿Listo? Más adelante, en este caso, en el siglo, en este caso, los árabes y los musulmanes, ellos sí empezaron a mirar, ¿cierto? El tema, no hablo de astrología, sino de la astronomía. Ellos vieron este tema de la astronomía como un punto clave para darse cuenta de que existen otros lugares y cómo, a partir de este, ubicarse en un lugar-espacio. El tema de la brújula, el tema de poder ubicarse con la rosa de los vientos, ayudaba a mirar dónde había un norte, un sur, un oriente, un occidente. A medida que ellos iban explorando, la brújula era parte clave de este instrumento o proceso para que ellos pudiesen llegar a lugares que no conocían. El medir la altura, el tema de la latitud, de la longitud, saber que si hay un hemisferio norte, un hemisferio sur. Entonces, ustedes se dan cuenta que en la geografía del mundo, el hemisferio norte podemos encontrar todo lo que es Europa, ¿cierto? En la parte norte de Europa, en la parte norte de América. Y también hay un hemisferio sur en el sur de Europa, en el sur de América, en África, que entra como parte del sur del hemisferio sur del mundo, por decirlo así. Y eso, de una otra manera, empieza a darse cuenta de que el mundo, o la geografía del mundo, tiene diferentes elementos que hacen, que de una otra manera, hace que, digamos, haya un clima diferente, unas estaciones climáticas que lo diferencie, ¿cierto? Entonces, ellos fueron los principales en empezar a descubrir eso. ¿Por qué? Bueno, ellos eran excelentes en su arquitectura, en su investigación y en el reconocimiento de la ciencia. Ellos se encargaron de expandirse por territorio, por dominio de territorio y por, en este caso, conocer más y expandir su religión, obviamente, a sus pueblos. ¿Listo? Cuando hablamos en este tema de medir la altura de las estrellas, obviamente, ellos se aprovecharon de ese conocimiento y, obviamente, destacaron los aportes de viajeros. Aquí, por eso es que yo les digo a ustedes que cuando ustedes me dicen, profe, es que yo investigué. No, nosotros no investigamos. Nosotros consultamos lo que ya alguien investigó. Ellos sí investigaban, ellos probaban, ellos miraban, recogían. Bien, aquí tiene otra más, Juan David. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, pero por igual. Ok, Juan, porque hace rato entramos y te llamamos hartas veces, pero bueno, ya estás con nosotros. Listo. En este caso, aquí nos muestra una imagen de cómo ellos podrían estar. ¿Señor? ¿Que si puedes devolver tantico a la otra diapositiva? ¿A la primera? Sí, a la segunda. ¿Ya? ¿Ya aparece de vuelta? Sí, señora. Listo. Mientras que están tomando apuntes, no tomen apuntes al pie de la letra, tranquilos. Cuando hablamos de esta forma de ver el mundo en esa época, nos remitimos a cómo ellos de imagen veían el mundo. En esta época del siglo V al XV, ellos pensaban que la tierra era plana. ¿Cómo es este término de que la tierra era plana? Pues nos damos cuenta que al caminar, que al andar, pues la tierra obviamente sí es plana en el sentido de que es todo plano, pero ellos pensaban en ese tiempo que la tierra no era redonda, sino plana, al punto de que llegase a descubrirse que a partir de la tecnología de la época o de la ciencia, se comprobara que realmente la tierra sí era redonda. Y ellos a partir de eso, a desmitificar, más desmitificados, tenían una teoría, es que veían que las embarcaciones, además pequeño, inicialmente estar cerca, se veían, pensaban y decían, no, ese barco se fue, pum, se cayó, pero fue Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, también aparte de su exploración de querer conquistar la tierra, se dio cuenta que la tierra no era redonda, se da cuenta que la tierra no es plana, sino que es redonda y que lo que hace obviamente y que hace verse como una esfera es que puede avanzar y que darse cuenta que hay otro nuevo mundo, que en este caso es América, ¿listo? Aquí nos damos cuenta que esta imagen para ellos es representativa, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen aparece un lugar y sosteniéndola con una cuerda, el barco pensando que al dar la vuelta podría caerse, pero no es cierto. La esfera que permite o que hace que la tierra se mantenga es precisamente por eso, porque al avanzar no es que se caiga, sino que permanece. Entonces, el tema de las invasiones de los turcos y los mongoles, en este caso en Europa, hizo que comenzara una conciencia de que existía un oriente, un oriente y un occidente. Allí empieza esto, y donde me encuentro, y en qué lugar. Por eso podríamos decir que nosotros vivimos en el sur de Bogotá, ¿cierto? Ese es el tema de la orientación, ¿listo? Aquí también en la Edad Media, cuando hablamos de un dogma cultural, ¿cierto? Es que ellos fueron considerados inaceptables. Recuerden que en cultura religiosa nosotros veíamos que en la Edad Media, solo y nada más para la Iglesia Católica, la opinión era más importante que lo que entonces en esta época, el dogma exactamente, sino solo el de la Iglesia, ¿cierto? Entonces, absoluta en la época. Pero obviamente, al decir, no, la Tierra no es plana, eso es la onda, no, esto es diferente, esto ha cambiado. Entonces, por eso, en el siglo que está, ¿cierto? De todos los cambios físicos, porque para poder empezar a ver nuevos territorios, los 92 hasta ahora, los 14, se dan cuenta de que no hay África, sino que hay otro nuevo mundo que es América. Profe, era para decirte que se podía salir de la clase y volver a entrar. La verdad es que me está fallando la Internet y escucho entrecortado. Vale, listo. ¿Me están escuchando bien ahí los demás? Sí, sí, señora. Sí, señora. Ahorita sí, sí, señora. Escuchaba un poquito entrecortado, pero... Ok. Me escuchaba de repente entrecortado. Ok. ¿Hasta el momento alguna duda? No, no, señora. No, señora. Igual vamos siguiendo. Permítame en un momento cambio de auriculares. Regáleme en un minuto. Gracias. Gracias. Listo. La profe está aquí. Estaba traiendo los micrófonos y le pedí el favor que me permitieran un minuto. Listo. Volvemos a compartir imagen. ¿Listo, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces les estaba comentando que en esa época se empiezan a dar o se recuperan esos conocimientos de nuevos territorios y pueblos como la Nueva Plana y empezaron a darse cuenta de que si solo existía Europa, Asia, África, hay un norte, un sur, un oriente, un occidente, que hay una longitud, que hay una longitud. Gabriel. Prove una pregunta. Despacio. ¿Me escuchas ya? ¿Me escuchas ya? Prove una pregunta. No. En esa época. Escríbeme más bien porque se te escucha por allá entrecortado. Ah, pues es que ya te ha sido sin despedir. No te escucho bien. No, no, no. O sea, a ti no te escucho bien. No, pues yo los he escuchado. A ver, paren un momento. No los escuché cortados. Sí. Trate de hablar, Gabriel. Señor. ¿Ya me escuchas, profe? Sí, yo creo que al compartir pantalla se distorsiona la voz. Yo también creo. Sí. Entonces, si van a levantar la mano o paramos de compartir y me preguntan. Gabriel. Prove, en esa época la gente que, digamos, quería cambiar esa ideología, que la tierra era plana. No, por pilas porque no era una ideología. El tema de ideología es totalmente diferente al pensamiento. Cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando de una forma de cómo ellos comproban a partir de algo diferente. Entonces, la ideología es algo que se inclina a, más el pensamiento es algo comprobado de por qué no es así. Entonces, hablemos de pensamiento. ¿Sí? Sí. La gente que quería cambiar ese pensamiento, digamos, que la tierra era plana y querían decir que era redonda. ¿Ellos eran juzgados? Claro. ¿No se tenían en cuenta? Más que no tener en cuenta, se les criticaba o obviamente se generaba polémica porque en esa época, vuelvo y te repito, para ellos la tierra seguía siendo plana y comprobar a partir de astronómicamente o por pruebas científicas de que realmente la tierra no era plana, pues era como decir en ese tiempo una herejía. Decir que la tierra es redonda para ellos es inaudito. Por eso el tema de que la exploración de Cristóbal Colón y Américo Vespucio, que es mucho más antes, en este caso, se dan cuenta que el nuevo mundo de América hace que haya un cambio y digan, es que esto no puede seguir así. Sí, lo que yo les decía del tema, realmente que las embarcaciones al explorar nuevos lugares, ¿cierto?, se dan cuenta que allí, en este caso, la tierra no es plana, sino que gira sobre su mismo eje, que es el tema de la rotación y que en esa época hablemos de que el mundo no sea el centro del universo, sino en este caso es el sol. Entonces, esos cambios astronómicos de la época, para ellos, obviamente son relevantes, pero sí cuestionables, porque recuerden que en la Edad Media, lo más importante era la opinión de lo que hablaba la Biblia. Pero aún, la Biblia también hablaba de que el mundo, que la tierra es redonda. Lo que pasa es que se llevaba tanto la opinión de la Iglesia Católica que se tenía que decir lo que la Iglesia dijera en esa época. ¿Sí me van a entender? Entonces, sí se generaba polémica frente a otros estudios, porque en la Edad Media era importante el estudio de la religión. No se le daba tanta cabida a la ciencia, a la astronomía, a las artes, por decirlo así. Entonces, establecer eso tenía que ser comprobado. Por eso, más adelante se empezó a comprobar diferentes cosas. Riveros. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando tú dijiste que descubrieron o pensaban, tenían la teoría de que la tierra era como una esfera. Y tú dijiste que los barcos, o sea, que es como si dieran la vuelta y no se cayeran. O sea, eso se debió a la gravedad. Bueno, más que la gravedad, lo que sucede es que como los que no estaban explorando esos viajes, al ver, más que todo, al ver que se iban y no volvían. Entonces, digamos en cuenta que en esa época el factor de comunicación no es como el que hay ahora. Entonces, para comunicarme era por medio de una carta, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden preguntarle a sus abuelos o a sus papás que para comunicarse enviaban una botella con un escrito por dentro para que llegase por el mar a otra persona. La comunicación era una carta para que llegara, era tres meses, cinco meses. O sea, para yo poder comunicarme con alguien de aquí, de Europa a Asia, demoraba meses para poder comunicarme. Entonces, este tema de que el de la gravedad no es tanto de la gravedad, sino que al ver que ellos que veían que los exploradores o los que se iban a otros lugares, ¿cierto? No volvían, pues decían, no, seguro se cayeron porque la tierra es plana. O sea, ellos veían, vuelvo y repito, que el barco al alejarse, la embarcación al alejarse en el mar, se veía el barco pequeño, pequeño, un momento, otro desaparecía, decían, no. Fueron a investigar el mundo y como pensaban que la tierra era plana o cuadrada, decían, no, se cayó el barco y ahí quedaron. ¿Me hago entender? O sea, es como si hubieran desaparecido, ¿sí? Exacto. Por eso, yo no sé si ustedes se dan cuenta de la imagen, como en la imagen que les mostraba el mundo, ellos pensaban que, obviamente, al irse en la embarcación se caía o se perdía. Y no, era que llegaba a otra, a otra tierra, a otro lugar, a otro continente, o a otra porción de tierra extensa. ¿Listo? Es más que, ese era el pensamiento de la época, y más porque ellos en esa época, Angelo, no tenían una imagen, una fotografía, sino era lo que en esa época dibujaban. Entonces, darles una idea de cómo era la tierra, no. Ellos tenían, eran mapeos o mapas de cómo ellos exploraban. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la Biblia tiene mapas. ¿Se han dado cuenta? Y ellos lo que hacían era, digamos, representar los lugares a ellos donde ellos iban. Los mapas eran de, ah, bueno, pasamos por Damasco, después por Jerusalén, después por parte de Israel, después los lugares. Pero nunca hablan de América o hablan de Europa, sino de diferentes territorios o hablan de una parte del territorio. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? Durán, creo que tenías alguna pregunta. ¿Sí, Durán? Durán. ¿No? Ok. Listo. Continuamos. Listo. Perfecto. Continuamos entonces. Listo. ¿Ya ven la parte? ¿Alguien puede hacer con la cabeza así o no? Listo. Sí, señora. Perfecto. Listo. Entonces, al reconocer obviamente que la tierra no es, hay conocimientos nuevos de territorios, la tierra no es, en este caso, plan. Que encontré en internet, yo se las comparto, no hay problema. Aquí, miren cómo ellos representaban, ahí lo ven muy bien, sí. Allí ellos muestran cómo representaban la tierra. Entonces, esta imagen, de pronto la van a agrandar más antes de que copien, antes de que sigan copiando. Les den cuenta cómo ellos representaban la tierra. Cuando hablamos de mostrar plano, no lo muestran como el globo terráqueo que normalmente nosotros vemos, sino que ellos lo ven como, para que me haga entender como una hoja, plano, en donde no ven la tierra, es el cursor de mi computador. Esto, obviamente, aquí, Europa, todo lo que tiene que ver con África. Entonces, recordemos que en la edad media, el punto central es Europa, ¿cierto? Y al salir de la embarcación de España, es bastante largo y para llegar a América duraron meses al llegar. No era solo un tres mesesito, era como eso generó que hubiese un cambio en la cartografía, ¿listo? Digamos, de forma circular, el continente de África, Europa y Asia, ¿cierto? Entonces, esta parte de acá es todo lo que compete a Europa, Asia y África, ¿cierto? Está junto, está cercano, ¿cierto? Y en esta época, Jerusalén, obviamente, para las sociedades europeas hablar de coordenadas geográficas en los mapas. Y, obviamente, había un invento clave en la época, es porque se podía, es que se puede representar o puede imprimirse, como se ve en la imagen, de un mapa, y decir, esto representa el territorio del mundo, en este caso, el continente europeo, asiático, africano, de la época. La imprenta fue parte clave en eso. Y cuando hablamos de coordenadas geográficas, es que empieza a haber un uso horario. A partir de, se dan cuenta que aquí no tiene el mismo horario Europa, que África, que Asia y que América. Por eso empieza el tema de que Asia y África, Europa y América, tienen diferentes horarios. Entonces, si aquí en Colombia son las 7 y 40 de la mañana, en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, pueden ser las 7 y 40 de la noche. ¿Cómo las coordenadas geográficas me permiten ubicarme en un hemisferio norte-sur? Lo que yo les decía al inicio, aquí nos da cuenta, en este caso, este es el norte, este es el norte de Europa, sur de Europa, norte de Asia, sur de África, este es el norte, y aquí el hemisferio norte-américa y sur. Listo. Vamos a avanzar. Importantes, si ven a este personaje. En este Crisi, en el año 1900, uno de los primeros, en este caso, geógrafos, eran uno de los mejores. Inver Roger, quita a Plujar, obviamente, donde componen la geografía. Es uno de los primeros representantes, ténganlo presente. Mohamed al-Idrisi, en el año 1099, que vio hasta 1406, fue el representativo en esa época, ¿cierto? Frente al tema del libro denominado La Geografía. A partir de las exploraciones que hacían los musulmanes en su religión, recordemos que la religión musulmana, ellos hacían el recorrido con el tema de la Guerra Santa, hacían recorridos, pues al conocer nuevos territorios, ellos se dan cuenta que, obviamente, había y existían nuevos lugares, pues creaban su propia cartografía, y, obviamente, a partir de, empezaron a sacar libros de diferente manera. Dice, profe, es que cuando estaba explicando, se le oía muy mal. ¿Les repito la explicación? Sí, sí. Ok, repito la explicación. Aquí vemos uno de los representantes Risi, en el año del 1999 a 1406, y este, Juan, o Islámico, que realmente es el Imperio Islámico, pero obviamente un libro, donde se denomina La Geografía, de cómo se ve la geografía. No, pero... Gracias por el que me está escribiendo. No, señora, dicen que todavía no. Listo, yo les doy espacio. Gracias. ¿Listo? Yo creo que ya podemos avanzar. Igual no se preocupen, yo les envío esta presentación, es más para que tengan conocimiento, ¿vale? Listo, continuamos. Aquí vemos a Mohamed, que fue uno de los representantes de la geografía, un libro de geografía, y empezó Humboldt, un personaje muy importante en la época. Ok. Y Alejandro Humboldt, en esa época, en donde son los considerados los padres de la geografía. Alejandro Humboldt, Carlos Ritter, son considerados los padres de la geografía moderna, ya que allí, de una otra manera, le dieron forma científica, en esa época, a las concepciones clásicas y medievales por los criterios que sustentaron. Entonces, de ella, o en el medioevo, la cartografía, y aquí empieza un hito, cuando hablamos de una historiocidad. Señores, ¿no me están escuchando bien? Ok, ok, se escucha bien. Listo. ¿Cómo se ve en esa época el cambio en la cartografía, o bueno, en la geografía, o cómo se ve allí esos cambios geográficos? Otro de los personajes es Ibn Enbatuta, en el año 1304, a 1368, donde hace un relato y perfección de cómo la vida comercial de las ciudades árabes en sus países, el Imperio Musulmán o el Imperio Islámico Territorio, en esa época, en Asia, África y Europa, precisamente vemos que en esa época, ellos conocen las geografías por la venta, en este caso, de estos territorios, cuando viajaban de un lugar a otro. Fue ese por tierra, los cinco, y recorrió casi toda Asia, y obviamente fue otra de las formas que se comprobó en esa época. Esa fue la otra forma en la época de cómo reconoció que la tierra era, obviamente, de forma esférica. Por esos recorridos, ellos denotaban y decían, es la tierra, es una esfera. ¿Listo? Oye, me están preguntando. No, qué pena por interrumpir. Tranquilo. Hago un par de acá. Quietos ahí, tranquilos. Entonces, aquí vemos, ya me escucho mejor. Listo. Entonces, aquí vemos, gracias, aquí vemos tres personajes, ¿cierto? Que con sus demostraciones, ¿cierto? Dan cuenta de que la tierra no es plana, sino es esférica. Y precisamente, de una u otra manera, demuestran con viajes de exploración, viajes de comercio, empiezan a dar cuenta de cómo se ve realmente la tierra. ¿Cierto? Vuelvo a compartir imagen. Listo. Continuamos. Aquí empezamos a ver otros de los personajes. Paulo Orocio, perdón. San Isidro de Beato, en el siglo VII al X, que fueron los primeros representantes de la cartografía cristiana. Misioneros, recordemos, del evangelio, a todos los lugares. Misioneros también empezaron a crear su cartografía, que se ve en la Biblia, ¿cierto? Ellos también, su cartografía cristiana, o su cartografía, como eran sus viajes. Entonces, en esa época, por tanto, también, para poder comparar otra cartografía. Yo estoy aquí, no se preocupen. ¿No sería mejor salir y volver a entrar? Es que después estoy cambiando otra. Salir en este momento, no, no me vuelven a la clase. Ya quedan diez minutos y no vuelven. Muy, muy, muy. O sea, no han entrubinado. Profe, en un momento tú hablas normal y después se empieza a entrecortar. Profe, o sea, lo que pasa es que tú estás hablando normal y como que se empieza a mover el micrófono. Entonces, como se empieza a mover, se escucha entrecortado. Ok, perfecto. En este momento me están escuchando. Sí, señora. En este momento estamos escuchando bien. Ok. Entonces, ustedes vieron en la imagen los aportes que ya hicieron los árabes, ¿cierto? Los musulmanes. Ahoritica estamos hablando de San Isidro, en este caso, de San Isidro de Beato, donde hizo un aporte también, que era un aporte cristiano geográfico. ¿Sí se dieron cuenta? Ese fue otro de los aportes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, señora. Ok, listo. Continuamos. Vemos la imagen y ya les sigo explicando. Aquí vemos una geografía destacada. ¿Me escuchan bien? ¿No se escuchan bien? ¿No puede ser así o puede golpear la anterior? Es como por momentos que se escucha re mal. Sí, va a tocar mirar cómo hago para que eso. Igual no se preocupen. Voy a tratar. No sé, pero eso oye que está molestando. Helen, por favor mantengan cámaras abiertas. Yo no entiendo por qué hay chicos que tienen cámaras apagadas. Paso el reporte, chicos. Paso el reporte, chicos. ¿Listo? Ok. Entonces, para avanzar, porque veo que el audio está molestando, vamos a hacer una cosa. Voy a compartirles con Sarai la presentación. Van a tomar apuntes la próxima clase. Escúcheme muy bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Voy a enviarles a partir. Moricho, ya se la voy a enviar. Me confirma si te llegó, si te llega la presentación, Sarai. Al WhatsApp. Sí, señor. Lo que van a hacer es que automáticamente Sarai les comparta el grupo. Van a usar estos 10 minuticos para mirar la presentación. ¿Listo? Y van a seguir tomando apuntes del tema. ¿Listo? Y la próxima clase. ¿Cómo? Señor. Qué pena, profe. Estaba hablando con mi mamá. Ok. Entonces, toman apuntes de lo que les estoy hablando, en este caso. Y en la próxima clase, reviso sus apuntes. Vuelvo y repito. Sus apuntes pueden ser en forma de. Pueden hacerlo de forma mapa conceptual. ¿Dibujo? ¿No te hacía, vale? Ya, permítame. Yo no dije en forma de lista. Sí, sí. Lluvia de ideas. No hay problema. También hice lluvia de ideas. Ok. Permítame en un momento. Entonces, en este caso. Permítame en un segundo. Sara y paciencia. Entonces, en este caso. Ya te envié. Ya te estoy enviando el link. ¿Revisas, por favor, Sara y me comentas? Sí, señor. ¿Sí llegó? ¿Me avisas? Entonces, pueden hacerlo en forma de lista, de dibujo. Pueden pegar imágenes. Ya lo comparto. Listo. Entonces, van a revisar esa información. Toman apuntes. Bien bonito. Bien chévere. Mateo, me alegra verte. Entonces, van tomando apuntes sobre ese tema. Y la próxima clase, termino de explicar. Y reviso apuntes y comenzamos actividad. ¿Están de acuerdo? ¿Profe, pero nos toca enviar evidencias de los apuntes a tu correo o no? La profe dijo que... Exacto. Aquí empieza el problema. Si ustedes... Necesito que, por favor, me escuchen muy bien. Yo en ningún momento estoy diciendo, niños, envíenme evidencia fotográfica al correo. Algo que yo dejé muy claro en el encuadre fue eso. Si la profe no solicita eso, no se pueden enviar. Yo no les estoy diciendo que me envíen nada. Les estoy diciendo que, por favor, el link que les envíe con Sara ahí, lo miren, lo revisen y van a tomar apuntes de lo que nos falta porque la conexión está un poco interiorada. ¿Listo? Recuerden, lo que debe evidenciar en su cuaderno es o lluvia de ideas, o mapa conceptual, o toma de apuntes, dibujo, infografía. No, pues, mira, yo te voy a mostrar ahí. Te muteaste, Sara. Ok, me metí al link y ya puedo diferenciar todo. Ok, muy bien. Entonces, entran, siguen revisando, toman apuntes, y la próxima clase, continúo con la explicación, aclaramos dudas y revisamos la actividad del cuaderno. ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Yo no les estoy diciendo que me envíen nada. Automáticamente veo que alguien me envíe algo de una cita acudiente y le aclaro a papá y estudiante cómo es el método de trabajo. ¿Queda claro? ¿Puedo hacer una pregunta si vale? Eh, sí, señor. Muy bien, sí, señor. Son ideas de ustedes, de su reproducción escrita, ¿listo? Entonces, listo, chicos. Nos vemos la próxima clase, continuamos en la explicación del tema. Igual me gustaría que al momento de tomar sus apuntes, si hay preguntas que a ustedes les surgen, las anoten. Ejemplo, oiga, pero ¿por qué esto es así? Cosa de que la próxima clase, vamos a avanzar. Pavón, los que llegaron después, confírmeme que llegaron porque si no les queda la falla. Pavón, háblame. Si no me hablas, te queda la falla. Señora. ¿Cómo vas? ¿Por qué llegaste tan tarde? Eh, pues, la verdad, profe, el celular se estaba cargando. Ok. Cuando lleguen, avíseme. ¿Alguien aparte de Sandoval y Pavón llegó? ¿Ninguno? Ok, ya les quito la falla de pilas, ¿vale, hijo? Bueno, profe, muchas gracias. Ok. En este caso, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Dudas e inquietudes? No, señora. Ok. ¿Quién me está hablando? No me digan yo, dígame el apellido. Pinzón. Pinzón, ya voy contigo. Ah, no te veo. Pinzón, Pinzón, Pinzón. ¿Tienes cámara encendida? No te veo. Sí, profe, tengo el cuadro. Profe, está como que al lado de Mayra, yo no sé. Sí, ah, es que tienes muy cerca. Sí, sí, señor. Ya estoy viendo tu cuaderno, sí. Espérame, no lo vas a quitar, lo veo en pantalla grande. Habla. Pinzón, habla. Dime hola. ¿Señora? Listo, ya estoy viendo tu imagen. Sí, sí, señor. Muy bien. Muy bien. Así vas bien. Perfecto. Listo. Ok. Sí, estoy viendo tus apuntes. De la próxima clase nos vemos. Ya Sara ahí les compartió el grupo para que puedan terminar de tomar apuntes. Y concluimos. Si hay preguntas, si surgen dudas, debe haber una pregunta por estudiante para poder la otra semana despejar dudas. ¿Listo? Chicos, Dios les bendiga. Un feliz, una feliz mañana y que les vaya bien en las clases. Dios les bendiga. Bueno, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Bueno.